La casa al visón te termina Igual que mi vida termina, hijo mío Es tiempo que les cuenten largas fábulas viejas a los hijos tuyos La luz de la fogata nos alumbrará Cuidar la colina queda al norte porque desde aquel lugar Podrá llegar el humo de la ciudad Casar hasta donde tu vista llegue Pero ni una jornada de camino más allá Si por tu misma calle cruza el hombre blanco lo tendrás que respetar Pero no le temas ni te fíes jamás Enseñale a tu gente senderos de coraje y también de piedad Hasta que el corazón no pueda latir más El sol te dará conocimiento Eso el hombre sabio no lo olvida jamás Te siento nueva casa, nuevos pastos y guerras por la libertad Conmigo no termina la eternidad Es grande la dicha del guerrero cuando deja las cosas que amaba aquí Porque sabe que es justo que termine así La casa al visón te termina Igual que mi vida termina Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos La luz de la fogata nos alumbrará Cuidar la colina queda al norte porque desde aquel lugar Podrá llegar el humo de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!